Janna Sisters capítulo 16 y después de los problemas que tuve en el capítulo anterior para grabarlo espero que éste me vaya bien si no pues tendré que hacer como el anterior montarme ahí un pifostio para que funcione bien. De todas formas aparte del accidentado que fue para grabarlo en general el capítulo por hombre fue de aquella manera me dejé cosas porque lo que tiene te indican un camino falso cuando luego no mucho rollo mucho rollo mucha mucha caca vamos a continuar porque esto no esto no es ya que lo arregle joder en serio no queríamos empezar así tengo que necesidad de poner ya veneno aquí no vas empezando y ahora hay cosas no lo hagas tu con el ansia vente para que vente para que eso y tú vente para que tú también vente para que nada, como me gusta eso debajo hay cosas pero no se por donde, ya estamos otra vez este, este, osea que el juego lo hagan tan laberíntico la verdad es que no se, no es mi estilo la verdad, yo prefiero cosas no digo que sean lineales pero joder un mínimo es que este juego no sabes nunca por donde tienes que ir ni te lo hueles, es acojonante macho no llego ni de broma, ahi a la derecha llevo de otra manera por abajo, sin ir mas lejos pero antes de meterlo por ahí abajo vamos a a investigarlo de aquí, a ver que va a ser chino chano esto es algo así, vale cojo esto de aquí vale, correcto, cuidado que no me pegue un rebote raro que de regote raro ya voy conociendo un poco el tema a ver no hay ningún láser por aquí, por favor por favor láser, láser no a que me lo llevo para allá, a los fantasmas me cago en la leche, venid para acá los dos me lo voy trayendo para acá, quiero investigar esto bien ala, a cascarla ala cascarla ahora ya puedo venir aquí tranquilamente e investigar bien no con los fantasmas ahí dándome por culo dos ratos en vez de cariño, que luego a lo mejor no hay nada como es el caso pero, y si, y si, si como diría Jose Mota y si, si vamos a ver, esto tengo que pasar con esta si o si hostia, 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 oh, 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 para crear cosas no tiene ni pintas no no te pintas hay otro fantasma por aquí ahí está joder en serio ha necesario caer encima de él ha necesario realmente juego bueno a ver aquí de que me ha ido el veneno ese que sube que baja encima de la hace inmóvil el veneno cabrones porque esa necesidad de molestar tanto a los demás parece que aquí no hay nada más parece que ni nada más por aquí aparte de un veneno que se mueve porque si es que se sube bueno va, vente para aquí, vente para aquí, a la cascarla, muy bien vale aquí a derecha como llego esa es la pregunta para llegar tengo que venir por donde, porque por ahí no lo voy a hacer para empezar es atraer a este fantasma para aquí, a ver si viene bueno quémate, pesado una vez he hecho eso hago así joder vale estoy mirando a ver como puedo llegar eh pues no encuentro la manera realmente quiero llegar aquí arriba, tengo que ir por la derecha no tenemos, tengo que ir por la derecha también llamanme súper dotado pero vamos es jodidamente evidente joder no me gusta el rollo que se traen estas aguas algo así chino chano voy cogiendo yo no 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 ¡Muchas gracias! Joder con el doble salto de los huevos. Joder con el doble salto de los huevos. Joder! Perdona si no hablo mucho pero en mi calle están liando la de Dios con los cracksones de los cojones. Y me están tocando lo que no suena vale? Perdona. Entonces estoy un poco callado para si con un poco de suerte luego lo dito y lo envío a tomar por culo. ¿Llegaré desde ahí o qué? ¡Ole y ole! ¡Qué guay! ¡Quita! ¡Pantasma de los cojones! Una espía esta de aquí. No se espía por la derecha, correcto. Entonces ya puedo bajar. Checkpoint, venga, bien. Allá arriba tengo que llegar a... Ah, ahora vemos como llego, pero de momento vamos por aquí. Con el pájaro tengo que llegar, ¿verdad? ¡Pero que desde el momento estoy fijando en la grabación y parece que nos está cortando! No estoy mirando todo el rato, evidentemente, porque no puedo estar todo el rato mirándola, pero de momento los ratos que estoy viviendo van bien, esperemos que dure así. Esperemos que sea así toda la grabación. Utilizo eso, está muy chulo, pero no me deja ver si me estoy dejando algo o no. Madre mía, no se lo he hecho ahí. No parece que haya nada. No parezca que haya nada, muchacho. Dime por dios que este capítulo se va a grabar bien, por favor. Es que a la anterior no le salían los cojones de grabarlo y no lo quería grabar. Es que no le salía al OBS los cojones de grabarlo. Decía, no, no, y no tiraba. O sea, se quedaba atarado. Ah, una moto, es que me macho, de verdad. Que pasa ahí con los ruidos. Por abajo quiero ir. Y esto no lo quitas. Entonces, que cojones... Para la reja esta, entonces, para que? No, no, no. Mira que sitio por donde te puedes saltar y caer. No, pues tienes que caer en los pinchos. Uy, ahí hay que hacer otra vez, en serio? Pero Diana, o sea, en serio buscas tanto suicidio? Por qué? Mírala. Pero, ¿quieres subirte? Por dios. Venga. Por favor. Por qué? Por qué me odias tanto, te odias tanto a ti misma? Es un poco rara, pero probablemente si estuvieras hecha gráficamente de otra manera te daba. Así no, porque joder, pareces una puta muñeca, no? No te voy a engañar. A ver, en peores plazas hemos toreado, no? Pero, joder, yo que se. Pero no te odias tanto a ti misma. No se, ten un poco de cariño, de respeto y tal. A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo que seguir subiendo para arriba, eso está claro. no se como, no se porque, pero tengo que seguir subiendo para arriba aquí arriba quiero ir, no me da el líder, se tuvo un pájaro vente para acá y para abajo ahora la cuestión es que tengo que saltar y salto de aquí salto desde aquí con dos cojones, más alto ya, vamos así no llego así no llego tengo que llegar con la mierda de sapita, pesado oh, por el amor de dios tengo que llegar con esto de aquí y esto de aquí vale vale te dejo un poquito aparcado ya puedes bajar, ahora si puedes bajar a ver si viene el otro con un poco de suerte no, el otro no quiere venir que se ha quedado por ahí abajo oh, bueno, no de esta forma ya no me va a molestar mucho me parece a Mike ahora ya para abajo yo diría que estamos cogiendo bastante todo, ¿no? últimamente las pantallas como lo veis vamos, me da Mike ahora ya por aquí supongo uy, no tengo que pasarlo con esta de rojo porque si no uy, uy vale, eso sí que... ¿o que tengo que estar así o como eso? joder, en serio voy a tener que estar controlando la altura de todo el ratón no, en serio, pero ¿se os va la puta cabeza o que? esto no me mata, ¿no? ufff me he dejado una ese momento de ir controlando la altura de la plataforma ha parecido un poco salvaje Dios, me he dejado ciento y pico, ¿en serio? ¿que cojones me estás contando? ¿ciento y pico me he dejado? no me lo creo ah, pues aquí hay más cosas, es más lo bueno ah, sí que es un cinti pico, o sea imposible que llegue, vamos, ni de coña ¿como me he podido dejar tantas? estoy investigando un montón el sitio este ¿que me estás contando? voy a tirar por aquí, a lo loco no creo que pues voy a tirar para atrás, porque ciento y pico si que me duele dejarme, no voy a engañar vamos hablando de un montón o sea, ¿que me estás contando? mira, aquí a la derecha ah, sí, es igual, si va a faltar un montón un montón vamos a ver es que vamos, ya digo, no me creo que me haya dejado mira, aquí hay unas cantas por coger vale, muy bien apuntarme 10 puntos aumento 10, yo creo que si vuelvo a repetir que es probable a lo mejor caen algunos más no me no me voy a ir de aquí claro, ya lo cordial ¿como llego, porque hay esas barreras? ¿como voy por ahí abajo? pregunto, así, de modo de curiosidad. por aquí abajo pues es por aquí por donde he venido por aquí no he venido porque hay que más por coger joder pues no me he dejado aquí camino normal que me falten ciento y pico por coger la madre que me parió ostia 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 no 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 subas más no subas más no subas más urcio esto va a costar esto va a costar gente esto va a picar no 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 pero porque no no me ha hecho nada en general de todas las cosas que he probado vale tengo que ir para la derecha del trion ahora en cuanto a eso ya que estoy aquí arriba espero que la marea baje y pío lo abajo ya y después no sé si voy a venir para aquí arriba e intentar tirar para adelante voy a intentar tirar para adelante que demonios no 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 es que no 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 ha llegado se ha quedado en la puntita para tocar los cojones no 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 pero por qué 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 te pasa con las puntitas hija mía tienes algún tipo de complejo extraño te van las puntitas no subas más no subas más que te veo ansiado subas más ya no subas más por dios si me quedan unas cuantas por pillar pero bueno ahora ya estamos ya ya es aceptable o sea que me queden 10 y pico por pillar lo veo aceptable lo de a ver vamos vamos a hacer esto bien eso no es bien eso no es bien ya ya no ya no aclárate vamos a hacer las cosas bien que no cuesta una puta mierda venga salto y vuelo baja 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 eso no tengo que terminar la pantalla va hombre va envejecido en este final envejecido 10 años de mi vida creo yo estoy mayor ya para estas cosas por qué de momento ya digo yo en la grabación no he visto que haya saltado ni nada pero que se ha grabado bien y si no qué vamos a hacer a ver puedo menos apaño lo tendré que regrabar algo no sé bueno hasta aquí este capítulo digo pido perdón por todos estos problemas que estoy teniendo que le vamos a hacer hago lo que puedo hago lo que quiero con mi pelo bueno va voy a dejar de divagar vemos el siguiente capítulo adiós